Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Orozco, soy formador en Flores de Bach desde 1994. En 1994 conocí las flores en 1981. En 1992 decidí dedicarme profesionalmente a ellas y en 1999 fundé el Instituto Antemon, mi escuela de terapia floral de Barcelona. Quiero proponerte un curso completo de capacitación, de formación en Flores de Bach. Este curso está destinado a un público muy heterogénico. Por ejemplo, hay gente que le interesan las flores como crecimiento personal, como herramienta de autoconocimiento, gestión emocional con las esencias, botiquín doméstico. Después también hay gente que quiere usar las flores como complemento a otra terapia principal que haga, que puede ser naturopatía. A menudo vienen también enfermeras, psicoterapeutas y psicólogos, gente que practica Reiki. Bueno, esto es también una franja muy amplia. Y también está destinado a gente que quiera dedicarse a la terapia floral como principal, es decir, convertirse en terapeuta floral. Te ofrezco un curso de autor diseñado por mí en todos los segmentos con materiales originales, lo que quiero decir que no te encontrarás con recortes ni resúmenes de otros cursos de otros profesores. Sí que el curso está dotado de un material completísimo, muy revisado y muy actualizado, de centenares de folios, tablas, cuadros, imágenes, etcétera, etcétera. El curso lo ofrezco en dos modalidades, una que se llama tu ritmo, que es más bien sin horarios para que uno pueda ir realizando cuando lo crea conveniente y otra que es en directo. Entonces, en cada apartado, en cada explicación de la modalidad, encontrarás otro vídeo más específico de esa modalidad. También decirte que yo soy el único profesor y tutor del curso, lo que no sé si es bueno o malo, espero lo primero. Y así que no te vas a encontrar con profesores sustitutos ni alumnos aventajados que den ninguna parte. Yo respondo en todo momento de los contenidos del curso y encontrarás una gran facilidad para conectar conmigo por todas las vías posibles de email, whatsapp. Podrás pedir tutorías personalizadas, donde también nos conectaremos por Zoom y te aclararé todas las dudas. El curso plantea una visión holística del ser humano. Holos, del griego, quiere decir todo. Es una visión del ser humano, de la persona, como un todo. Todo formado básicamente por cuatro planos. Físico, emocional, mental y espiritual. El curso se divide en varias partes. La primera parte yo le llamo el universo floral de Bach, donde vamos a estudiar detenidamente su biografía, su filosofía y concepto de enfermedad, que para mí es una parte importantísima, porque las flores después van a sentar sobre esa determinada filosofía. El concepto de enfermedad, la clasificación floral, el modo de preparación, de fraccionamiento y de prescripción, las posologías, una unidad para mí muy querida, que es la psicología de la flor, donde vamos a aprender a distinguir qué es una tipología, qué es un rasgo de personalidad, qué es un estado temporal, vamos a ver la intro al patrón transpersonal, que ya enseguida explicaré lo que es, y vamos a estudiar las flores desde una perspectiva cuya primera parte es entender la signatura de la flor. Esta es la relación que guarda la forma y el comportamiento de la planta o el árbol en el hábitat, con su efecto como esencia floral, la analogía que hay entre lo uno y lo otro. Vamos a estudiar también la aplicación de la flor como tipología o rasgo de personalidad, esto es decir, lo que quiere decir como una estructura, lo que somos en resumen. El estudio de la flor como estado, como estado temporal, circunstancial, vamos a ver el nivel espiritual de cada flor, qué nos puede aportar la esencia como crecimiento personal, como inteligencia emocional. Yo creo que este es el, no sé, el leitmotiv o el núcleo del interés de las flores. Pero también vamos a estudiar el nivel transpersonal, que es la parte práctica, podríamos decir, cómo traducimos a un lenguaje floral los signos y los síntomas para aplicaciones prácticas de botiquín doméstico, sobre todo. Bien, cuando hayamos terminado todas las flores, vamos a estudiar en profundidad lo que es el patrón transpersonal, que es una herramienta que diseñé a partir de 1995, que propone y ofrece una clave de lectura de los signos, los síntomas y su traducción al lenguaje floral. Eso nos permite usar estas aplicaciones, que no dependen de la personalidad, sino de la forma de la manifestación, como complemento de la terapia floral de fondo. Y nos va a abrir la puerta a todas las aplicaciones tópicas o locales de las flores de Bach, que llevan ayudando prácticamente desde su creación a tantísimas personas. Tienen un complemento práctico de la terapia de fondo. Todo esto ya va en la parte, en la tercera parte, la parte más técnica, digamos. Después también veremos los territorios tipológicos, que forma parte de mi último trabajo, que es un desarrollo de la flor como constelación. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de Mimulus, decimos, sí, una persona tímida, pero a ver, Mimulus está formado por una suma de rasgos de personalidad, como Large, Crevapel, Gentian, White Chestnut, y toda esta constelación es el territorio floral. Digo esto para quien ya conoce un poquito las flores, aunque el curso parte en todo momento de cero. Veremos también el diagnóstico diferencial, cómo poder diferenciar aspectos de una flor de otra. Es una parte también muy especializada, que permite tener una visión mucho más integrativa, como la unidad anterior de los territorios tipológicos. Y ya, por último, veremos las nociones básicas de entrevista. Claro, porque el curso parte de la base que no es lo mismo dar o tomar flores que un proceso floral de fondo. Entonces, ese proceso de fondo lo obtenemos cuando aprendemos algunos datos técnicos, que yo llamo nociones de entrevista. Nos entrenaremos en la escucha activa, técnicas de comunicación, las estrategias prescriptivas, cómo generamos un marco terapéutico adecuado para obtener el máximo provecho de las flores, cuánto dura un tratamiento, cuándo, cuándo termina el tratamiento, nociones también de autoprescripción, etcétera, etcétera. Es una unidad muy práctica y que ya recoge todo lo que hemos aprendido. Bueno, pues te invito a ver los otros, los vídeos ya más especializados de las dos modalidades. Y, como no, te espero en Antemon, que, por cierto, el nombre de mi escuela Antemon significa flor en griego antiguo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final.